Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, I'm above the world so high, twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, 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 we are a group queretano 100% and our investigation is based on paranormal phenomena. Gracias señores recuerden estamos viernes y sábados a partir de las 11 de nuestras redes sociales ya mencionadas, así es Galán y Mónica nosotros lo que hacemos es grabar evidencias de lo paranormal, buenas noches saludos.